Bacu Fe... Bacu Fe, ¿y es tu nombre? ¿Eh? ¿Tú eres el demonio de más alto rango? ¿Eh? ¿Hace mucho tiempo que estás ahí? ¿Sí? ¿Qué daño tú le estás causando a ella? De todo. ¿Mm? De todo. ¿Tú le estás causando de todo a ella? Sí. ¿Ok? ¿Cómo fue que tú entraste en ella? Por brujería. ¿Entraste en ella por brujería? ¿Eh? Sí, brujería. ¿Ok? ¿Alguien pagó para que le hiciera brujería a ella? ¿O fue Satanás directamente? ¿Le dio la orden? Ministerio. ¿Cómo? Ministerio. ¿O Satanás mandó a que un brujo le hiciera, te enviara? ¿Eh? Para evitar ministerio. ¿Ok? ¿Cuál fue la puerta que tú utilizaste para entrar en ella? ¿Brujería me dijiste, verdad? Sí, brujería. ¿Ok? ¿Ok? ¿Entonces el daño que tú le estás causando a ella es? Matarla. ¿Ese es el objetivo? Pero ora mucho. ¿Eh? Ora mucho. Clama. ¿Qué más daño que tú le causas a ella? De todo. Dolor. Dolor. Ansiedad. Obstáculo. Mucha gente. Por ministerio. ¿Ok? ¿Tú, tú, tú, aparte de ti, hay mucho más demonios dentro de ella? Sí. Ajá. ¿Cuántos reinos? Cuatro reinos. Cuatro reinos. Oye, lo que vamos a hacer. Ahora, en el nombre de Jesús. O sea, a cuatro reinos contigo. ¿Eh? Sí. Ok. Los otros demonios de alto rango. Los otros cuatro demonios. Los otros tres demonios de alto rango. En este momento. Quedan desgradados. Quedan desgradados. Como demonios de alto rango. Y tú estás por encima de todos ellos. En el nombre de Jesús. Se le quitan todas las insignias. Todo báculo y estandarte de autoridad. Delegado por Satanás. Se les quita ahora. Y quedan desgradados. De autoridad de demonios de alta jerarquía. A demonios de rango menor. En el nombre de Jesús. Y se te nombra a ti. Y di tu nombre otra vez. Bacufe. Bacufe. Ve tu nombre. Queda nombrado. Bacufe. Como. La entidad demoníaca de alta jerarquía. Por encima de todos los demás reinos. Que han estado oprimiendo a esta hija de Dios. Ella debe morir. Ella debe morir. Ella debe morir. Ok. Ok. Entonces ahora. En el nombre de Jesús. Ángeles Guerreros. ¿Cuáles son los nombres de los otros tres demonios de los tres reinos más? Ansiedad. ¿Cuál es el otro? Pensamiento. ¿Y el otro? Piedra. Tropiezo. Ok. Ángeles Guerrero. Atrapen a esos tres demonios. Que fueron degradados. De demonios de alto rango. Atrápenlos. Con todos sus reinos. En el nombre de Jesús. Atrápenlos. En el nombre de Jesús. Atrápenlos. Y ahora son expulsados fuera de este cuerpo. En el nombre de Jesús. Vamos. ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús. ¡Fuera! Ángeles Guerrero. Atrápen. En cadena. En decapiten. Atrápen. En cadena. En decapiten. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos. Introduzco la red de Jehová. Le llueve fuego en el cielo. Fuego. 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 En el nombre de Jesús. Dios mío. En el nombre de Jesús. Todos fuera. En el nombre de Jesús. Ángeles Guerrero. Atrapando. Encadenando. Decapiten. Ángeles Guerrero. Prétenle un látigo a Bacufé. Atrapa un látigo ahí. En el nombre de Jesús. Y empieza a asustarlo a todos ellos. Y también azota a los demonios de tu reino. Azótalos a todos. ¡Azótalos! ¡Azótalos en el nombre de Jesús! Si no lo azotas, vas a ser tú asustado. En el nombre de Jesús. Vamos. Vamos. ¡Fuera! 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 ¡En el nombre de Jesús! ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Saliendo todos en el nombre de Jesús. Todos en el nombre de Jesús. Menos Bacufé. ¡Fuera! Dame el reporte. ¿Están saliendo los otros? ¿Están saliendo? aunque vamos fuera de querer o sigan atrapando siguen encadenando a todos a todos a todos a todos a todos a todos en el nombre de su juez en el nombre de su todo 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 todos en el nombre de todos dame el reporte salió ansiedad ¿quién tú eres? salió ansiedad ¿con su reino? sí ok, vamos, siguen asustando siguen asustando ángeles guerreros, sigan sacando demonios de ahí en el nombre de Jesús sigan sacando demonios, ángeles guerreros en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, atrapen, encadenen, decapiten atrapen, encadenen, decapiten en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús llueve fuego del cielo, el resplandor de Jehová ilumina con más potencia no tiene lugar donde esconderse envió la red de Jehová y ahora atrapa los demonios que pusieron en su hija en el nombre de Jesús ángeles guerreros, atrapen los demonios que están en su hija en el nombre de Jesús, atrapen los demonios que están en todos sus hermanos, en el nombre de Jesús atrapen los demonios que están en su madre en su padre, en el nombre de Jesús, atrapenlos a todos a todos, a todos a todos, atrapados en la red de Jehová en la red de Jehová los atrapa a todos a todos, por el lleno de Jehová los expulso de esta familia en el nombre de Jesús todos fuera nombre de Jesús porque la palabra del Señor dice creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa así que toda su casa queda libre de opresiones demoníacas, en el nombre de Jesús su madre su madre que he puesto desesperación en ella fuera desesperación de tu familia fuera fuera desesperación en el nombre de Jesús fuera fuera de esta familia quedan todos desterrados en el nombre de Jesús, se les quitan todas las exigna todas armas, todo armamento de guerra en el nombre de Jesús, se debilitan hasta los humos, introduzco el Padre que va y se desligan se desligan se desligan todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús sale de esta familia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y tú continúa azotándolo a todos azótalos que he puesto en la niña demonio que tú has puesto en ella demonio en la nieta en la nieta azótalos los demonios ándale guerreros saquen los demonios de la nieta en el nombre de Jesús saquen los demonios de la nieta son generacionales son fuertes en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo ante el cual toda rodilla se doblará bueno todos van para afuera en el nombre de Jesús todos van para afuera 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 azótalos azótalos a todos azótalos azótalos azóta azóta ándale guerreros si no azóta los demonios azótenlo a él a Bacufé nombre de Jesús azótalos a ellos nombre de Jesús azótalos azótalos ¿tú le has colocado alguna enfermedad a ella? casi ¿qué tú le has colocado a ella de enfermedad? su dolor ajá ¿qué más tú le has colocado? gastritis profunda ok gastritis profunda casi cáncer ¿y qué? casi cáncer casi cáncer ella ahora y ahora ok dame el reporte los demonios están saliendo ¿verdad? de la familia ¿verdad? ok los demonios salen saca tú los demonios que le metiste adentro a ella sácalo 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 ángel de guerrero atrápelo ahí a los demonios que van saliendo de ella dolor casi cáncer nombre de Jesús todo nombre de Jesús sácalo sácalo los demonios que tú le colocaste a ella sácalo vamos que tú eres el jefe se esconden se esconden el resplandor de ellos va a iluminar azótalo con el látigo con el nombre de Jesús introduzco la reja en el guerrero atrápelos ¿cómo? sal dolor ahora fuera fuera los pensamientos ahora se esconden sal sal de sal pensamiento se fue se fue ángel de guerrero atrapando encadenando decapitando y encerrando inmediatamente en prisión de tortura nombre de Jesús ligadura con fornicación vamos sácalo todo todo nombre de Jesús ella ella es ella es de Jesucristo de Jesucristo ella es no mencione ese nombre ¿cómo? me hiere que no mencione el nombre de Jesucristo aceto la derrota el que la aceto no la acete está vencido ya entonces dame el reporte de los demonios que estaban dentro de ella y de su familia ya salieron ¿eh? lo de la madre lo de la madre la de setero ok caele al latigazo caele al latigazo tú tienes autoridad por encima de ellos porque se te fue delegada azótalos en el nombre de Jesucristo ángale guerrero atrápenlos ángale guerrero atrápenlos atrápenlos en el nombre de Jesús encadenen decapiten con cadena reforzada en el nombre de Jesús llévenselo demonio de esclavitud que quiere que han puesto en ella para que la tenga esclava trabaja demonio de disconformidad fuera salte ahora no me hagas guerra sal santo sal lo sacate ya los demonios que le pusiste de enfermedad a ella lo sacate ya ¿eh? no es tan fácil como que no es tan fácil ángale guerrero vayan ahí a sacarlo en el nombre de Jesús está hasta el cerebro bueno ángale guerrero introducas en el cerebro de ella y saquen todo lo que no sea de Dios todo ahí nombre de Jesús vamos todo está ahí vamos fuera 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 en el nombre de Jesús fuera fuera en el nombre de Jesús está en los huesos ángale guerrero introducase a los huesos ahí adentro la coyuntura adentro la coyuntura en los tuétanos en el nombre de Jesús la palabra del Señor es más cortante que todo el padre de dos filos que penetra hasta el alma hasta partir de los tuétanos y los huesos y diciendo las intenciones del corazón y por la palabra del Señor se introducen a ellos los sangres y el guerrero y sacan todos esos demonios en el nombre de Jesús mi estómago intestino todo hígado para que muera ok y sácalo todo lo que tú le colocaste ahí limpia limpia limpiecita en el nombre de Jesús que va a caminar en el Espíritu no es termina 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 en el nombre de Jesús tú sabes que estás aquí para obedecer ¿verdad que sí? ok el sacrificio que Cristo hizo fue completo sí entonces tú sabes que tienes que obedecer todas las órdenes que yo te dé ¿verdad? ¿eh? sí ok entonces termina de sacar todo lo malo que tú metiste en ella y ángeles guerrero atrapen todo lo demás que quede en el nombre de Jesús y para afuera en el nombre de Jesús saca 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 termina que no tenemos toda la noche nombre de Jesús termina rápidamente sácalo todo y claro que va a afluir le robé lo dones todo le robaste todo lo dones todo todo donde sanidad ajá don de convención para las almas se lo robe se lo robaste sí tú has hecho un buen trabajo pero ella muy fuerte en Cristo ella es fuerte sí solo lee piensa en Dios también yo no quiero ok entonces dime terminate ya de limpiar ¿eh? ay tengo que obedecer claro que tiene que obedecer ahora sí lo saco ahí de los huesos ahora de la cabeza vención saliendo sí están saliendo ahora hay casi mi cerebro para matarlo están saliendo ahora el cansancio que le cuesta ahora salen desde los huesos fluche de arriba de abajo como un río de inflamación no pude matarlo no pude matarlo dame reporte de los demonios que estaban dentro de ella y de su familia salieron todos ya ¿eh? la madre está libre ok pero la nieta la nieta ¿qué? su demonio generacional es fuerte ¿ya? tiene su demonio de para practicar la brujería ay de los pequeños se lo pusieron ángeles guerreros en el nombre de Jesús vayan atrapen esos demonios de maldición generacional dentro de su nieta en el nombre de Jesús atrapenlos a todos a todos a todos a todos yo de fuego el cielo cancelo quiebro y disuelvo toda maldición generacional sobre esta sobre esta criatura nombre de Jesús dice la palabra del Señor dejar a los niños venir a mí no se lo impidáis porque ellos son de Dios el reino de los cielos es una niña inocente yo me manifiesto a través de la niña ajá me hago ver ay le he puesto lucha fuerte pero ella tiene paciencia paciencia ángeles guerrero atrapen los demonios de maldición generacional en el nombre de Jesús saquen en el nombre de Jesús fuera nombre de Jesús ya le quitaste la enfermedad que le pusiste me queda la cabeza bueno límpiala limpia tú estás en un juicio y estás rindiendo cuenta por todo el daño causado y te voy a enviar a una prisión que no es de tortura por tu cooperación ¿estás de acuerdo con eso? ¿eh? bueno entonces termina limpia la cabeza 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 de demonio en el estómago hay hay que hacer un trabajo fuerte en ese tono si ahora ahora la vamos a enviar a la clínica del cielo a ella ve fuerte la vamos a enviar a ella a la clínica del cielo así que ve ve limpiando lo que la mandamos a la clínica del cielo padre en el nombre de Jesús te voy a hacer una pregunta antes de enviar a la clínica del cielo tú le tienes camas en los ojos a ella si quítasela la secama de los ojos los tapones de los oídos es muy fuerte a ver todo quítasela en el nombre de Jesús ahora mismo quítasela se la quitaste lo sustentas delante del trono de Jehová de los ejércitos que dice la verdad lo sustentas no no lo sustentas por esa irreverencia ángeles guerreros denle 10 azotes uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez quítasela la secamos los ojos se la quitaste lo sustentas delante del trono de Jehová de los ejércitos que dice la verdad eh lo sustentas ok entonces ahora Padre Santo yo te pido Señor que desciendan arcángeles médicos de la clínica del cielo y lleven esta ya de Dios a la clínica del cielo a repararle su estómago y a quitarle toda larva todo huevecillo todo residuo toda carne podrida que se la limpien allá que le haga una transfusión de sangre gloria al Señor que le limpien la ingle que le limpien los ovarios que le limpien las trompas de falopio que le limpien el útero gloria al Señor que le restablezcan su ADN al diseño original pero que le coloquen el ADN de nuestro Señor Jesucristo en el nombre de Jesús llévensela ángel guerrero dame el reporte la están limpiando arriba sí ok ángeles médicos inyectenle las mejores vitaminas utiliza los instrumentos de más alta tecnología restablezcan su salud completamente todas las funciones motoras de su cuerpo se restablecen a su diseño original en el nombre de Jesús están cuatro ángeles ¿cuántos ángeles? cuatro ángeles está viendo aquí en el vientre que hay cuatro ángeles ¿qué? moviendo en el vientre moviendo en el vientre moviendo 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 porque es fuerte lo que hay ahora en el nombre de Jesús y que descienda un arcángel poderoso y arranque la serpiente que le tienen en el estómago en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús le llueve fuego en el cielo esa serpiente en el nombre de Jesús y a la cuenta de tres va a salir uno dos y tres fuera serpiente sal fuera sal fuera completamente sal por su boca sal por su boca sal por su boca sal por su boca serpiente en el nombre de Jesús introdujo al Padre Jehová y te desligo te desligo te desligo en el nombre de Jesús te desligo en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret te desligo serpiente también que está incrustado en la columna en la nuca en el nombre de Jesús te desarraigo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te desliga te desliga fuera sal por su boca sal por su boca completamente 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 en el nombre de Jesús completamente en el nombre de Jesús sal de raíz de raíz de raíz de raíz completamente llueve fuego, 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 fuego fuego, quema, te quema, te quema te quema, te quema, te quema te quema, te quema, te quema te desliga del cuello te desliga del estómago y de su cuerpo completo en el nombre de Jesús, también el pulpo sale sale el pulpo en el nombre de Jesús de raíz fuera de raíz fuera de raíz de raíz de raíz de raíz ahí está fuera completamente completamente de raíz de raíz es una orden es una orden nombre de Jesús completamente nombre de Jesús llueve fuego, 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 fuego fuego, fuego te desliga, te desliga el fuego te desliga el espadre Jehová te desarraiga te desarraiga el espadre Jehová te desarraiga el espadre Jehová te desarraiga te desarraiga Completamente 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 En el nombre de Jesús Completamente En el nombre de Jesús Completamente 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 De raíz De raíz De raíz De raíz Todo lo que mueve, Dios, sale ahí No, no es eso Bueno, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Todo lo que mueve, Dios, sale de raíz Todo lo que mueve, Dios, sale de raíz De raíz De raíz Lleva el fuego, 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 fuego Se quema, se quema, se quema Se quema, se quema, se quema, con todo su reino Vamos a estar en todas las largas, todos los huevecillos también Todas las larvas, todos los huevecillos, sale Nombre de Jesús Todas las larvas Todos los huevecillos Todas las semillas Incrustadas Sale también el nombre de Jesús Todo, con todos sus reinos Con todos sus reinos Fuera En el nombre de Jesús Fuera En el nombre de Jesús Fuera 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 Salen todos Salen todos Salen todos Todo lo que quede Todo lo que quede Fuera Todo Todo se quema eso Fuera Todo se quema eso Fuera 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 Ataque el corazón Te reprendo Nombre de Jesús Nombre de Jesús Ahogo Ahogo Nombre de Jesús Te repiten a ahogo Hipertensión también Nombre de Jesús Fuera De raíz De raíz De raíz De raíz De raíz Vamos Suéltelo Suéltelo Todos Nombre de Jesús Por eso que hay que ser Consagrado Por eso que hay que ser Consagrado Para que el Señor Le haga justicia Me voy a tener que ir Aguántate todavía Todavía no te vas tú Te falta todavía Falta todavía su alma Faltan sus finanzas Faltan sus tones Faltan sus talentos Aguántate 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 ahí Dime de su alma Ay Que secuestro Me tengo Pero y ahora Clama Y el alma vuelve Y se la roba Y vuelve Y se la roba Tú vuelves y se la roba Y vuelves y se la roba A su alma Sí Se la roba ¿A dónde tú entras? ¿A dónde tú llevas su alma? A un sitio Donde ella no pueda moverse ¿En qué región De cautividad? La tengo en los lugares Celeste Viajando Para aquí Para allá ¿En la región Celeste? Sí Para allá Para aquí ¿En la región Celeste Tú tienes su alma? Sí Ok En el nombre De Jesús Le llueve fuego Del cielo Y en todas Las regiones Celeste En el nombre De Jesús Llueve fuego Del cielo Ángeles Guerrero Traigan el alma A esta hija de Dios En el nombre De Jesús Tráiganla En el nombre De Jesús Tiene demasiado No puedo soltar Ahora te llueve Fuego del cielo A ti En el nombre De Jesús Y la sueltas En el nombre De Jesús A eso vino Cristo A libertad Lo cautivo Me duele 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 Con los demonios Y ella me ría Y el alma Vuelve Y se ría Ahora vuelve De una vez Y para siempre En el nombre De Jesús Vuelve su alma En el nombre De Jesús Ok Vamos La suelta Y también salen Todas las almas Que están en la Región excelente Cautiva En el nombre De Jesús Salen todas Millones Millones De almas Salen ahí Que están cautivas En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Avivamiento mundial Avivamiento mundial Avivamiento mundial en el nombre de Jesús, llueve fuego del cielo en todas las regiones del celeste en todas las galaxias en todas las regiones de cautividad pero que ya va a ser una guerrera porque el Señor le ha revelado a ella una liberación una guerrera fuerte pero tengo que decir vamos, suelta todas las almas que están cautivas en la región del celeste hay mucho que están saliendo en el nombre de Jesús yo me traslado allá en mi cuerpo espiritual y en camino del alma de ella en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vuelve las almas, libertad o cautivo libertad o cautivo apertura de cáncer apertura de cáncer nombre de Jesús ya vino su alma queda un poquito porque la tenía tan guardada pero ya casi ya está lo sustenta delante del trono de los ejércitos sí ok entonces ahora dime de la finanza de ella ay cuánto robo le he hecho le has hecho mucho robo tú a ella muchísimo ha hecho un buen trabajo tú robando ahí es un trabajo excelente un trabajo excelente y por qué y por qué que ustedes roban para que no avance para que se sientan deprimidos abartidos ok que vivan en la miseria pero ya que rea pelea y ya quita lo que yo pongo y la finanza le envuelve pero yo se la robo ahora ve busca de toda la finanza que tú le robaste y dice la palabra que el que ha atrapado robando tiene que pagar siete veces más los sustraídos no lo dice la palabra entonces ve devuélvele y restituye siete generaciones atrás ay que va a llegar tanto a ti bueno vete ahora mismo trae todo eso y llueve fuego del cielo y quema los demonios que están guardando sus finanzas en el nombre de Jesús llueve fuego del cielo y se queman se queman se queman se queman se queman se queman ay si todas las manos ya si personas que le tenían que ser detenida ok se la van a devolver exactamente quita todo eso bloqueo ella debe dinero en el banco ella debe dinero ella tiene algo de nacimiento el que lo saco de su padre yo no se lo he podido robar el que que seria y honesta ok ella es seria y honesta pero está bien te estoy haciendo una pregunta ella debe dinero a alguien o en banco o en algún sitio debe dinero a ella no no lo debe no lo debe la lié varias veces la lié varias veces pero la lié varias veces pero volvió de nuevo y pago porque ella clama ok ella hace de todo no porque si si ella debía ahora me iba a tener que ir a pagar o eso oíste le tengo bloqueo pero se lo tengo que quitar ya se lo estoy quitando lo quito lo bloqueo todo bloqueo financiero lo quita le pondré dinero en el banco le pondré dinero ponle ponle dinero en el banco ponle ahí está ponle se lo está poniendo ¿cuánto le va a poner? le pondré por todo lo daño por todos los órganos que le dañé ajá porque tengo que odeser para aquí para allá tendrá uno doscientos mil doscientos mil pesos le va a poner sí doscientos mil pesos no tú le vas a poner a ella quinientos mil quinientos mil no doscientos mil no no es lo que tú digas doscientos mil ponle porque doscientos mil pensaste tú ponerle pero tiene que restituir tú el daño causado tú sabes mucho yo sé yo no sé yo no sé nada yo lo que sé que tú tienes que por eso te van a matar si no te cuidan a mí me van a matar sí yo cancelo toda palabra de maldición en el nombre de Jesús pero tu espada brilla mi espada brilla cielo es infierno y donde quieran que van qué pasa donde quiera que van donde quiera que tú los demonios sepan ¿me conocen? ¿me conocen? sí ¿y de qué color es mi armadura? ay un brillo tan hermoso no encontramos como bloquearte ¿te diré algo? dime los últimos días cuídate me cuide me cuido ¿cuántos ángeles hay cuidándome a mí? ay tanto por tu cabeza adornada déjame girando oye ponme dinero en el banco a mí también en el nombre de Jesús ¿para qué? ¿cómo que para qué? ponme dinero en el banco a mí porque ustedes me robaron ¿verdad que sí? tú vas a ser rico yo soy rico ya tú eres tonto tonto mira todo lo que está fluyendo ay te hemos querido bloquear para lo que hemos podido ajá ve ponme dinero en el banco ahora mismo en el nombre de Jesús a mí también ay sí tengo que obedecer ve ponme ponme 200 los 200 mil que tú le vas a poner a ella pónmelo a mí y a ella le pone 500 y a mí no en el nombre de Jesús es tan fuerte ¿eh? solo pide en el nombre de Jesús 200 mil pesos ahí en el banco tiene que ponerme por estar de ladrón el nombre de Jesús sí pero tú no sabes algo ¿el qué? ese piso que está ahí atrás ah que te puede que lo derribo ay yo lo dije ¿qué crees tú? el piso el piso que está ahí atrás sí el piso que rompió te rompió el piso y el piso ese poder lo rompió el poder que está en mí rompió el piso ¿qué? que se hizo esto en ti adivina por qué ¿por qué? ¿por qué? ay que es un secreto es un secreto pero dilo el cuadro el cuadro ¿eh? ¿eh? todo eso es satánico ok déjame enfocada espérate ese cuadro yo pisé ahí se rompió el piso mira todo lo que se rompió ¿eh? ¿eh? mire 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 estos los símbolos satáneos ve aquí y yo entré y pisé ahí y mire como se rajó el piso mire el demodino está diciendo eso es una pisada que yo vi mire mire como se hundió te rompió todo el piso tu novia óyeme tu novia que mi novia ¿qué? ay si supiera mi novia ay yo no sé qué hermoso me duele me tienen bloqueo a mí para que yo me case hay como ¿eh? tiene ataque pero bloqueo como no se puede todo tu contorno hay problema mira observa pero a mí no me hacían caso antes observa no sea tonto ella es de ministerio poderosa oye ya me pusiste los cuartos en el banco ay me falta un poquito que te falta un poquito ahí están ya lo pusiste lo veía se fueron 200 mil sí se fueron lo sustenta delante del trono y va de los ejércitos sí ok y a ella le pusiste 500 mil ¿quién va a pelear conmigo? ella ¿y por qué? ella es una guerrera ella no sabe por eso le pudo tanto tropiezo para que se vaya por lo cual lo que tú le pusiste en el banco ella va a pelear conmigo ella va a pelear contigo en el ministerio va a ser guerrera ella va a guerrera también conmigo ok ella se niega pero eso es de ella me duele ok entonces el alma vino ¿verdad? sí le restituiste la finanza sí pues nos pusiste cuarto en el banco dinero en el banco ¿eh? sí ok lo que pediste ok lo que pediste tú lo sustentas del trono del vendedor de los ejércitos sí ok entonces ahora yo sigo recogiendo botines de guerra ¿cómo? botines de guerra recojo recojo botines de guerra botines de guerra recojo más recojo más recojo 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 botines de guerra recojo botines de guerra 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 recojo 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 en el nombre de Jesús ay cuánto dinero ay cuánto dinero ay los sabletas Vamos Ángeles Guerrero, tráiganme con mis botines de guerra Nombre de Jesús Y a ella también, botines de guerra A esta hija de Dios Ella es una guerrera Ok, ahora a Lodone Lodone ¿Qué pasó con Lodone? Está fuerte, hay un problema Está fuerte, hay un problema Vamos, Lodone ¿Cuál es Lodone tú le has robado a ella? Sanidad ¿Qué más? Ay, don de revelación Revelación Ah, pero tú has hecho un buen trabajo Ella vuelve Guerrera y le vuelve la revelación Y yo se la robó otra vez Ah, pero tú eres un buen ladrón Sí Para eso estoy, para que ella no camine No voy a tener que caminar Ok, ahora ve Lodone Llueve fuego del cielo Donde están los dones En el nombre de Jesús Llueve fuego del cielo Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego Nombre de Jesús Encadenen esos demonios guardianes Nombre de Jesús Lléveselo Lléveselo, ángel guerrero Ahora, tráiganle los dones de muerte Esta hija de Dios Don de revelación Don de ciencia Don de sanidad En el nombre de Jesús Don de diversos géneros de lengua En el nombre de Jesús Se activan ahora mismo Se activan en el nombre de Jesús Se activan Lodone Están en diferentes lugares Y sin trabajo Solo una persona usada por ti Podría hacer este trabajo Don de sanidad En el aire Para arrebatárselo cada segundo Don de revelación Por las estrellas Las estrellas Sí Porque ella es muy buena Hay cristianos que no creen eso Que ustedes le enconen el alma Y los dones Y las finanzas En las galaxias Sí En las estrellas En las estrellas Sí Ahí está Su don de sanidad Las estrellas Están en diferentes lugares En diferentes lugares ¿Por qué ustedes esconden eso tan lejos? Para que no puedan hacer el trabajo Porque esto es muy fuerte Ok En el nombre de Jesús Ángale guerrero Tráiganle todos sus dones Tráiganle todos sus dones En el nombre de Jesús Todos Vayan allá a las galaxias A los mares A los ríos A los desiertos En todos los lugares Que tengan los dones escondidos Y tráigaselo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ay, el nombre de Jesús Ay, se don de sanidad Es que llamo demasiado Las almas cuando están heridas La cura Pero ya Me dejo Ahí está el don Ahí está Ahí está el don Ok De sanidad Devuelve todo El nombre de Jesús El nombre de Jesús Ay, la revelación Por lo sabe Estoy buscando Porque está tan frío Vamos Se fragmentan sus dones A su alma Y a su espíritu Y comienza Se activa Y comienza a fluir Con potencia En el nombre de Jesús Ahí está Donde la revelación Es De sanidad El don de milagro Ay Ay, el don de milagro Suéltalo también El don de milagro Ay, el don de milagro Ay, pero lo está gritando El don de milagro Venga, venga Izquierdo Ahí está Por eso me siente Lo que tiene aquí Ahí lo encondieron Ahí lo encondieron El don de milagro Para que no camine Le ponen peso Ah, le ponen peso En la piel Para que no camine Le ponen peso No, no Le ponen milagro Ok Ya, le devuelviste Todos los dones Era un milagro Vamos, devuélvelo Primero devuelvelo Tengo que sacarlo Completamente Sácalo, sácalo Sácalo En el nombre de Jesús Sácalo 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 Vete, 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 sal, salte, 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 está saliendo, el nombre de Dios, y ahí comenzó el día, por eso sentí a los pies que no podía caminar, cuando estaba en Constanza, y ahí entré en ella, un demonio que estaba en mi casa, y ahí entré en mi casa, el demonio de la casa de Héraseo. Dime, ¿ya le fueron devueltos sus dones? ¿eh? ¿le fueron devueltos sus dones? Salte, 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 salte. Ya, ok, hazlo un escaneo a ver qué más falta poder arreglar. La garganta, quita todo lo que pusiste ahí, quita lo que pusiste en la garganta, en nombre de Jesús. Quita todo lo que pusiste en la garganta, en nombre de Jesús, ahora vamos, sale fuera, 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 en nombre de Jesús. Vamos, de raíz, de raíz, de raíz. Vamos, de raíz, de raíz, de raíz, de raíz, de raíz. Vamos, de raíz, de raíz, de raíz, de raíz, de raíz. Dame el reporte. ¿Ya tiene todos los dones? ¿Y la culebra salió también de su estómago? ¿Eh? ¿Salió la culebra? Corre. ¿Qué? Está corriendo. Está corriendo. ¿Dónde hay guerrero? Atrápela a la culebra, en nombre de Jesús. Atrápela a la culebra, en nombre de Jesús. Atrápela a la culebra ahí, en nombre de Jesús. Ángale, guerrero, encadérenla. En nombre de Jesús, las cadenas se tienen en fuego. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Vamos, sal por la boca. Sal por su boca. Sal por su boca. Sal por su boca, culebra. Completamente. Sal por su boca. 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 Gracias Padre Amado, gracias Padre, gracias Señor, gracias, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Padre, gracias Jesús, gracias, 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 que el nombre de Jesucristo es completamente que vas a ver, completamente, 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 se quema, se quema, se quema esa culebra, se quema, 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 se Completamente Completamente En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo De raíz En el nombre de Cristo Lo que están en la mente también El fragmento en la mente El pulpo El fragmento en la mente En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos, fuera ¡Fuera! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que más 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 y todo lo que no es dios sale completamente ya definitivamente nombre de jesús no me reporte está limpia ya lo sustenta delante del trono llevado de los ejércitos ok ahora recoge todo lo tuyo toda la alba todo huevecillo toda la carne por vida todas las ensangrentadas tu trono tu trono tu corona tu báculo tu estandante tus tus insignias todos recogelos nombre de jesús no te mando cárcel a dónde quiere ser al abismo a tortura no al abismo por la tortura no no porque aquí te da te da por los pies mira allí en el abismo hay una área donde llevan los demonios que yo ministro los de alto rango hay una área que no es de tortura ¿entendiste? entonces para allá que te vas a ir hágale guerrero preparen la cadena pero no puedes dejar ninguna semilla ni nada escondido allá adentro ¿entendiste? si te lo argo allá adentro se va a rebocar la olla y va a la prisión de tortura espera un poquito ¿eh? espera un poquito listo listo ok entonces ahora cuando yo cuente hasta tres te vas a ir ¿oíste? ¿oíste? ¿entendiste? si ok uno dos y tres vete nombre de Jesús un poquito bueno ya nombre de Jesús con todo tu reino si lo recuerdo todo el mío ¿eh? también quiere robarte lo podrido dañado ¿el qué? también te quiere robar lo podrido dañado me lo llevo exactamente por eso te dije que recogiera toda la carne podrida todo lo dañado echar todo en la maleta ahí llévate si me la llevo nombre de Jesús nombre de Jesús ya recogiste me queda un poco bueno pero terminas de echar ya me fui ya me voy voy por el camino ok vete nombre de Jesús vete uno dos y tres fe nombre de Jesús me fui te saliste con las tuyas prepárate cancero toda palabra y maldición ángel herrero atrápelo en cadena llévenlo a la prisión que no es de tortura por su cooperación para el reino en el nombre de Jesús ya gloria a Dios gloria a Dios hermano espérense 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 yo estaba grabando aquí la escala casi no se ve dígame que usted pudo ver algo en el mundo espiritual si vi la guerra y fue ese geo que había vi cuando estaban sacando los botines pero eran tantos tantos botines eran grandes pero yo vi también los ángeles cuando me tenían como en una camilla allá arriba en una camilla si me tenía en la clínica en la clínica habían cuatro ángeles gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios o sea que esto es real hermano yo estoy feliz yo voy para adelante ahora a trabajarle a Cristo porque soy libre amén que tiempo usted tiene siendo cristiana ay como catorce años como catorce años nunca le había ministrado liberación ay nunca nunca y por qué usted buscó que le ministraramos liberación porque el Espíritu Santo me hablaba muchas veces de ese problema que yo tenía de mi señor me había tratado conmigo que había un remanente de guerrero que el señor estaba preparando hace como como un año más o menos me estaba hablando de eso en lengua con misterio que un remanente para que el diablo tenga de vuelta de los daños que le causa entonces usted era cristiana tenía catorce años pero usted estaba en concubinato no era si pero yo dejé la fornicación se apartó de eso si usted quería que yo le ministrar y yo le dije que no le iba a ministrar por eso si exactamente aquí cuando vine entonces ahora le ministramos y Dios se glorificó en su vida amén pero tuve que soltar una odio o el diablo yo soy del diablo que Dios le bendiga me goce mucho victoria no le iba a ir 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 Gracias.